La Mujer es la Flor Más Hermosa La Mujer es la Flor Más Hermosa La Mujer es la Flor Más Hermosa Quien pudiera cortar esas flores Por mi Dios yo no me cansaría Se los juro que agarro parejo Sin reposo de noche y de día El rosal siempre está enamorado De gladiolas, de las margaritas Las aromas cambiaron ahora Las conserva una cara bonita Las margaritas, de las margaritas, de las margaritas